Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 8 de la mañana, 48 minutos y como lo hemos venido anunciando durante toda la semana, nuestro artista invitado el día de hoy. Acá todos los viernes traemos un artista de talla regional, nacional, internacional, pues hoy les traemos un artista de talla internacional, Jorge Velázquez. Le hace tributo a un gran artista, a un gran bolerista, Felipe Pirela. Jorge, muy buenos días. Agradecido por el espacio, por la oportunidad. Viene usted acompañado de un gran empresario de artistas, un gran promotor de eventos, Alexis Hiraldo. Alexis, muy buenos días. Gracias por la invitación, contentos de acompañarnos. Alexis, comencemos con el evento de esta noche. Esta noche hay un gran concierto que también lo hemos venido anunciando toda la semana acá, en Que Buena y en Risaralda TV, en el Teatro Confamiliar. ¿Cómo va a ser ese evento y los artistas invitados? Bueno, Germán, esta noche tenemos Únicamente Tú, es el nombre del espectáculo. Únicamente yo. Esta canción fue famosísima y le dio mucho auge en Colombia al maestro Pirela. Me contaba Jorge, se grabó en Colombia en la antigua radio Nuevo Mundo, que era Caracol por aquella época. Esa canción se grabó en Colombia. Se grabó en Colombia, al igual que Bendita Tú, porque sucede que Felipe Pirela, después que sale en la orquesta Villo, él graba su primer disco con la empresa Velvet en México, y su primera gran gira internacional fue en Colombia, y vino por mes y medio y se quedó cinco meses. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Año 1964. Tenía yo tres añitos, imagínese, 64. Bueno, y esa noche estará acompañado por un marco musical espectacular, son músicos de Pereira. En el teatro con familiar. Con familiar. Ese es el de la... 22 con quinta. 22 con quinta. Con la batuta del maestro Gilberto Giraldo, que es un integrante de la Sinfónica de Pereira. Sí. Un invitado muy especial, que es Valentina Loaiza. Valentina ganó el festival de Caicedonia, el bolero, en el año 2019, no estoy mal, 21, por ahí. Una chica muy joven, muy talentosa, el complemento de la parte vocal. Y bueno, una noche que pinta muy bien. Van a estar los dos. Noche de bolero en el teatro con familiar en Grisaralda. ¿El aforo son cuántas personas? No, es un teatro muy pequeño, son 280 localidades. O sea que es un evento muy exclusivo. Muy exclusivo. ¿La entrada cuesta cuánto? Bueno, para quien está afiliado a la caja de compensación, son tarifas muy económicas, porque aplica subsidio familiar. Para particulares pueden arrancar como en 45 mil pesos en adelante. Es supremamente económico. Pero para gente que está afiliada a la caja, hay desde 9 mil pesos. Usted había anunciado que nos iba a traer entraditos para esta noche. Sí, por supuesto, hay una boleta. Muy atentos nuestros oyentes, nuestra audiencia, porque le vamos a entregar, boletas, un espectáculo esta noche. Alejo me va a ayudar, por favor, haciendo una introducción ahí con una canción de... A ver, la canción de esta noche es... La que elegimos como bandera del espectáculo es Únicamente Tú. Únicamente Tú, de Felipe Pirela, y ya vamos a hablar con Jorge para que también lo escuchemos a él. A ver, vamos, Alejo. Ahí está en la voz de Jorge. Escuchémoslo en la voz de Jorge, me parece muy bien. A ver, Jorge, que la gente lo quiere escuchar cantado. ¿Qué dice para cantar? Para cantar, claro. Va calentando desde ya para esta noche. Es complicado, porque yo quiero que sepa, Germán, que para yo interpretar los temas de Felipe Pirela mínimo, requiero de una preparación de 45 minutos, media hora, 45 minutos. Antes, antes. Sí, porque es que los registros de Felipe Pirela son muy altos, ¿entiendes? Son tonalidades muy complicadas. Pero un pedacito ahí, como para que no me vaya a quedar mal con toda nuestra audiencia. Un poquitico. Un pitico, un pitico, claro, un pitico. Fijamente tú, eres el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer, me muero de inquietud. Sabes que para mí, no hay otro amor como tu amor, ni nada igual a la pasión que siento yo por ti. Le quedan 43 minutos para entrenar esta noche. Sí, no. Adelantó un minuto, pero 44 minutos me quedan. Pero, Alex, una voz espectacular. Sí, verdad que sorprendidos con el talento de Jorge, porque además es natural. Es muy natural, sí. Es como decir que quiere, como yo me llamo, convertirse en un personaje. Él ha estudiado mucho el tema de Jorge, de Felipe, es un estudioso muy académico en esa parte. Y sabe que lo vi en la presentación con nuestra buena amiga Lañeca, allá yo en Cerritos, con Beatriz estuvimos, y con el médico David Ricardo y su esposa. Qué noche tan hermosa, qué velada esa tan linda, ¿no? Jorge, esto lleva cuántos años ya de trabajo. Ya son 31 años, Germán. 31 años, en Venezuela. Usted radica en Venezuela, vive en Venezuela. Sí, vive en Venezuela, y tuve la dicha de conocer a la familia de Felipe Pirela en el año 2007. Conocí a William Dunio Pirela, su hermano. Felipe era el último de la familia Pirela, sí. Y conocí al penúltimo de los hermanos de Felipe, que también cantaba. Y a partir del año 2007, comencé hasta a hacer algunos homenajes en Maracaibo, en la ciudad natal. Luego, en el año 2013, formo parte de la orquesta Voces de Villo, donde actualmente todavía trabajo, con los maestros Waldo Delgado, Ender Carrullo y Gustavo Farrera, que fueron los últimos cantantes de la camada del maestro Villo cuando él tenía su orquesta. Del Villo de Caracas Voya. Sí, y se formó esta orquesta bajo el auspicio de Saúl Campanella. Y de ahí en adelante, bueno, vine por acá, por Colombia, con la orquesta. Y gracias a Dios, bueno, gustó mucho mi trabajo. Continúo con la orquesta, pero sigo haciendo estos trabajos también gracias a la gestión de Alex Giraldo, mi amigo, verdad, que me invitó muy cordialmente acá a Pereira. Y estamos en eso, llevando este, tratando de mantener vivo el legado de Felipe Pirela, una voz sumamente especial, sutil, con un toque melancólico. Y que solamente mi persona, y como bestia y humildad lo digo, ha sido la única persona que se ha tomado esta difícil tarea de poder mantener vivo el legado de Felipe Pirela. De hacerle tributo a Felipe Pirela. Sí, Felipe Pirela ha sido el único cantante que se ha caracterizado solamente por grabar boleros. Creo que debe tener el récord Guinness de grabar boleros, porque en su registro hay más de 400 boleros grabados, entre los popurrit o los mosaicos que hizo Gombillo y los mosaicos que hizo también con la empresa Velvet. Le quería preguntar por estas nuevas generaciones. Mire, estas nuevas generaciones, uno ve a, yo me pongo a ver mis hijas, mis nietos, y cantan la balada, pero digamos que lo del bolero es otro tema ya, ¿cierto? Pero, ¿en qué generación estamos que todavía le gusta el bolero como nos gusta a nosotros? Sí, bueno, yo ayer comentaba con mi esposa que esta muchachita, Valentina, Valentina Loaiza, es una niña de 22 años, y fíjese que canta muy bien los temas, sobre todo de Celia Cruz, ¿verdad? Y ella se compenetra tanto con el estilo bolero. Valentina, ya donde aquí Pereira es. De Armenia. De Armenia. Y es muy satisfactorio ver que generaciones nuevas, generaciones de esta época, también tomen el bolero como bandera. Esa noche donde la ñeca cantó una arquitecta. Esa misma muchacha. Es la misma, es Valentina. Es Valentina. Espectacular. Viene a 22 años y ya es arquitecta. Sí. Y hay que verla cantando, pero imagínense, es la ganadora del bolero. Sí, y lo mejor, Germán, es que usted, bueno, usted no vio actuar allá donde nuestra amiga Norma Restrepo con pistas, pero esta noche va a ser un espectáculo con 10 músicos que me sorprendieron ayer. 10 músicos que van a lo que es sumamente seguro, músicos académicos de alto nivel. Me sentí como peces en el agua con estos acompañantes de ayer. Es un programa extraordinario. Sí. Alejo, ¿cuál otra tenemos ahí de Jorge Velázquez, haciéndole tributo a Felipe? Tenemos ahí un tema de José Alfredo Jiménez, Cuando vivas conmigo, con la pista original de Felipe. Bueno, vamos a escucharlo. Tranquilo, no lo voy a seguir entendiendo. Esa sí que está alta. Muy buena. Muy buena. Muy buena. De mis ojos está brotando llanto, a mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo De mis labios está brotando sangre, mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego en tu brazo, no voy a sacar nada Bueno, Jorge, definitivamente Felipe Pirela, venezolano, ¿no? Venezolano, de Maracaibo, Estado Zulia Venezolano, de Maracaibo, él comenzó también y estuvo con los Villas Caracas Sí, después de una larga travesía a través de las radios, de los teatrines de las radios De los programas de aficionados en las televisoras venezolanas Cuando Felipe apenas tenía 8 años, su mamá lo llevaba ya a la radio con 8 años Ya era un prodigio Y él hace su debut profesional con la orquesta Los Peniques En el año 1958 de un argentino, músico argentino que llegó a Venezuela Llamado Jorge Beltrán Pero cuando el maestro Villo se le levanta aquel veto en el año 60 Porque fue expulsado de Venezuela en el año 58 Por la Asociación Musical de Caracas El maestro Villo regresa a Venezuela Y forma lo que él llamó su Tercera República Con Felipe Pirela, Cheo García Y el maestro Joe Urdaneta Que aún vive y que vive muy cerca de mi casa Por cierto, allá en Turmero, Estado Aragua ¿En Venezuela? En Venezuela, sí, muy cerca de Caracas Alex, ¿cómo va a ser el concierto esta noche? Esta noche es una bailada que dura dos horas Que arranca a las 7.30 de la noche Y termina a las 9.30 A las 9.30 Y tenemos también una pequeña sorpresa por ahí bailable De pronto un poquito dentro del show Pero básicamente digamos que el momento es la presentación De Pirela Aparte de eso, también recordar que Pirela en su repertorio Incluyó muchos tangos convertidos en boleros Gran parte del repertorio de Pirela Muchos Conformaban temas como ¿Quién tiene tu amor? La última copa La última copa Tristeza marina Nada Sombra Nada Muchos 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 Felipe fue el que más tangos versionó en boleros Con los arreglos del maestro Villo y del maestro Porfi Jiménez ¿Es en el teatro? ¿Con un familiar? No, no hay licor No hay licor Porque es un evento Familiar Es un evento familiar Menores de edad pueden asistir Sí, claro Pueden llevar a los papás a los niños Por supuesto, claro que sí Es un evento espectacular Son dos horas Bien divertidas A puro bolero A puro bolero Sí Para los que nos gusta el bolero Familiar cada septiembre Ha implementado esta idea De que haya una noche de bolero Como un homenaje al amor también A este mes Consecuente con Cerrando el amor Cerrando el mes del amor y la amistad Hace un año estuvo Sí, porque hoy es 29 Ya mañana es 30, claro Sí Un año vino Carlos Arturo Estuvimos también aquí en vivo Carlos Arturo Vino en el de medio Ahora Jorge Y vamos a ver que el próximo año Carlos Arturo estuvo recientemente también en Expo Futuro Claro que sí Canta amigo El gran artista Y gran amigo Jorge, le iba a preguntar Usted ha participado en estos programas nacionales e internacionales Como yo me llamo por ejemplo Haciéndole tributo a Felipe Pirela Porque es que cuando ya uno lo ve a usted en concierto presentándose Es decir, uno dice Ahí está Felipe Pirela Bueno Germán Sí, hice una vez un intento O dos intentos he hecho Una vez presencial y una vez a través de envíos por internet Sí Lamentablemente cuando fui a la preselección Era una muchacha como de 22 años Eso fue en el año 2018 Y todo el mundo apostaba que en el grupo de 10 personas donde yo entraba Tenía que quedar Felipe Pirela Porque no hay otra persona que haga la voz de Felipe Pirela Entonces resulta ser que la muchacha escogió a Bad Bunny Entonces todo el mundo se quedó como sorprendido Incluso la persona que iba como Bad Bunny Se quedó y preguntaba ¿Yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Porque aparte de mi persona Habían otros cantantes muy buenos Muy buenos Y bueno la muchacha como es una muchachita De esta época No sabía lo del bolero Entonces bueno yo dije Oye perdí mi tiempo acá Pero bueno ¿Eso fue en Colombia? Sí eso fue en Medellín ¿En Medellín? Sí sí ¿En Yo Me Llamo? En Yo Me Llamo sí por supuesto Entonces luego intenté a través de las vías virtuales Tampoco se dio nada Entonces bueno no insisto más Pues debería insistir ¿Es cierto? Sí porque es que no Modestamente como lo digo A lo mejor ya no le toca con la muchachita Sino que le toca ya una persona más experimentada Si usted busca Germán E imitadores por ejemplo de Héctor Lavoie Va a encontrar mucho De Nino Bravo Va a encontrar mucho de Juan Gabriel Pero busque Felipe Pirela No hay ni uno No hay ni uno Solamente sale Jorge Velázquez Tributo a Felipe Pirela Pero no hay más nadie Que tenga la gallardía de enfrentarse A este repertorio tan complicado Difícil Bonito Pero muy complicado Alex ¿Cómo ha sido ese proceso de los eventos acá? Porque lo hemos visto también Presentar eventos en las Acacias En otros sitios Usted pues es un gran promotor De todo este tema De artistas De eventos ¿Qué viene aquí en adelante Para acabar este año? Este año fue muy importante Tuvimos un festival de tango Muy muy importante En el mes de agosto En el marco de las fiestas Ahora nos faltan dos fechas De Nocturno Show Que es el evento digamos tradicional Nocturno Show es una Muy bonito Germán Porque es una actividad 22 años constantes Un evento que está enmarcado en el tango Y la música muy similar como el bolero Lo hacemos cada mes Hace 22 años Nos falta octubre y noviembre La fecha de octubre es el día 19 de octubre en el teatro 19 de octubre Otra vez ¿Quién va a estar? Ahí tenemos un cantante argentino Llamado Martín de León Que es el cantante actual De la compañía Forever Tango Está radicado en Las Vegas Estados Unidos Entre otros Va a ser la figura digamos central De la actividad esa noche El día 19 en el teatro Y para el día 3 de noviembre Traemos en asocio con la compañía Vivo Entertainment de Cali El espectáculo Tango Un espectáculo con 20 artistas en el teatro municipal Santiago Londoño de Pereira Por acá estaremos También de visita Contándoles un evento ya grande Un evento Es Puente además Que estará aquí Estará en Manizales también El día 3 en Pereira El día viernes Es un viernes y es Puente Creo que sí Es una compañía muy grande Con orquesta en vivo Tenemos 12 parejas de baile Así que un show que vendrá Para el cierre de temporada Muy importante Jorge, qué grato ha sido tenerlo acá En los estudios de Que Buena 92.nfm Y de Risaralda TV Felicitaciones por ese talento Por generarle a todo este público Noches tan agradables Es decir, la invitación es esta noche Vamos a recibir la primera llamada Entonces para entregarle Tenemos dos entradas dobles Dos entradas dobles Bueno, las personas que llamen ya Al 3.42.10.50 La vamos a entregar porque no se pierdan ahí Como son dobles puede ir una pareja Una pareja para que van esta noche A este gran concierto De Jorge Velázquez Haciéndole tributo a este gran artista bolerista Felipe Pirela Venezolano Y va a estar también Valentina Loaiza Valentina Loaiza Ella también lo hace muy bien Excelente cantante Es una excelente Debe ser una excelente arquitecta también Sí Porque es una excelente cantante Sí Bueno, recordamos que Valentina Fue ganadora del concurso Del bolero de Caicedonia En Caicedonia Bueno, ahí vamos a estar El tiempo se nos agota ya Vamos a... Sí, buenos días Buenos días ¿Con quién tengo el gusto? Hernando Henao Hernando Henao ¿Le gusta la música de Felipe Pirela? Sí Del venezolano Felipe Pirela Sí Gran cantante bolerista Pues sepa que esta noche Haga de cuenta que va a tener usted ahí A Felipe Pirela ¿Va ahí con quién? Eh, voy con mi esposa Maravilloso Carmenza Zapata Qué bueno ¿Cómo? Carmenza Carmenza Maravilloso Pues felicidades Se ha ganado usted pues ya La entrada esta noche A las 7 y 30 en el teatro Con familiar en la 22 Con quinta Ales también muchas gracias Y bueno, ya nos puede llamar La otra persona ya ahí Para que regale también la boleta Muchas gracias Por traer este tipo de espectáculos De eventos Estos artistas De altísima calidad Acá a esta región Cafetera Muchos éxitos en todos los eventos Que hay aquí en adelante Gracias Germán Yo creo que el apoyo de la radio Es muy importante Es un aliado muy importante Y esta radio Ha tomado mucha fuerza Germán Y nos gusta mucho acompañarlos 9 de la mañana Permanentemente Con los artistas Muy agradecido 9 de la mañana 5 minutos Vamos al espacio comercial Y regresamos Con más